Hola gente, yo soy Gonzalo Solada y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Bueno, hoy tengo una nueva sección en mi canal, a partir de ahora van a ver gente invitada porque yo soy una psicóloga que no está recibida, pero la verdad es que sí necesito hacerle preguntas a la gente porque ya estoy cansada de hablarle sola a la cámara, necesito que alguien esté conmigo, me hable, me escuche, me oiga y ayude a resolver mis problemas y yo ayudarle a resolver sus problemas. Vamos a presentar, ella viene desde muy lejos, desde Nueva York, todos esos lados, pero vino especialmente para mi consultorio, así que vamos a presentar a Cecilia Eugenita, pasa adelante. Hola mamá. Hola, con dos besos saludamos acá. Ay, obvia. ¿Cómo estás? Bien, está bien. ¿Estás feliz de estar acá en este canal de mierda? Me encanta. Estás como... Me encanta. A Checho yo la conozco desde... ¿Cuánto años nos conocemos? Bastantecita. Como dos años nos conocemos. Ella me habló cuando a mí me... Sí, cuando... Sí, está bien. Daba una cachetadita. Fui a dar un... Una cachetadita. A mí, hola. Ella me mandó un mensaje todo. Fue una de las primeras chicas que me habló... Sí. Ayudando a mí. Porque yo esa vez la pasé mal. Sí. Yo la pasé mal, pasé casi a TV de pánico todo. Sí, por eso mismo yo... Necesito tu mensaje más. ¡Hoy! Mi vida. Es verdad. Bueno. Bueno, hoy vos te animaste a que yo te pregunte muchas cosas. Sí. Vamos a ver con qué me encuentro. ¿Hace cuánto? Ah, ya han pensado. Hice el licoso. Yo quiero saber. ¿En qué momento de tu vida vos te diste cuenta que naciste en un cuerpo equivocado? Porque hay muchas chicas que por ahí están mirando este video que están confundidas y chicos también. Sí. Y yo quiero saber cómo es que vos te diste cuenta y cómo es que diste el paso a definirte como sos. Claro. Bueno, yo desde chiquita soy así. Creo que no te das cuenta. O sea, lo vas transitando. Claro. A mí me pasó que sí, bueno, tengo mi hermana melliza y es como que se nos habían cambiado las hormonas. Ella era muy machona y yo estaba... ¡Qué pura! Yo quería colitas todo en show. Y ella nada. Bueno. Y ella jugaba la pelota. Jugaba la pelota, vos dame la salida. Sí, cambiémosle los regalos. Ah, sí, obvio. Bueno, y no, yo no me di cuenta porque nací así y sentía que era una nena. Claro, o sea, aparte... O sea, de los doce soy una chica. Hay mucha gente que suponete piensa que ser gay o ser trans, pero piensa que vos elegís ser así. Y vos no elegís ser así porque en el mundo en el que estamos ahora, con todas las críticas que hay, me hace que uno va a elegir. No, no. Aparte uno no va a elegir ser algo que sabés que ser una persona trans, por ejemplo, en este caso y que la gente esté todo el día señalándote, mirándote raro, porque es así, el prejuicio siempre está. Entonces uno no va a querer tener esa vida de tantos prejuicios, tanto señalamiento, tantas discriminaciones. Pero yo creo que si vos sos 40, no vas a elegir ese camino. O sea, los monos de ahora piensan que vos elegís ser eso y nada que ver. No, digo para que se sienta resaltada. Cuando vos super te diste el paso y dijiste ya está. O sea, porque llegó un momento que te cansás de reprimirte a vos misma y decir listo, ya está. Necesito vivir mi vida. Necesito ser yo misma porque estás todo el día como... Sí, a mí me pasó que, bueno, como desde los 12 soy una chica trans, entonces yo pensé que era normal. Obvio. No es que desde grande decidí ser así. No, no, no. Entonces no tuve un cambio. O sea, no tuve etapas de gay y eso. No, yo fui de lleno a los 12. Chica trans. Me cambié como una nena de entrada. O sea, literal fue de un día para otro. Fue un día para otro. Salí a la calle vestida con una pollola de mi hermana y los pendejos me miraban y yo gritar así, desde ahora se van a tener que acostumbrar. Y nadie dijo nada. Y así fue. Y no es verdad. Porque era una nena, era algo que los profesores, todos me preguntaban, porque en ese momento no era tan común como ahora ver una chica tan... Era muy nena yo en ese momento, muy. Y los equivocaba todos. ¿Y en tu familia cómo fue? ¿Cómo fue con tus hermanos, tu hermano, tu papá, tu mamá? Estaba un poco chocando, pero bueno, el primero, quiero... Ay, le quiero mandar un beso a mi papá, porque siempre me dice que cuando me hacen entrevistas nunca los saludo. Bueno, mi papá fue el primero, realmente literal, el primero que me aceptó. Él me dijo, yo decía lo que quieras, voy a apoyarte y te amo porque sos mi hija. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que pasa es que yo he de una escuela del barrio y es lo mismo de los mismos pendejos. Los pendejos son algunos hijos de él. Sí, sí. Y ahora, ¿cuánto te hablan? Decilo. No, ahora es algo impresionante que todos esos que antes me decían. Y sí, miren lo que es mi amor. Mi amor, hoy por hoy. La que puede, puede. La que no. Y también yo digo, la vida es solo una, porque si vos no te animas a hacer quién sos, ¿qué vas a esperar tener 150 años y vivir reprimido? Vos mandate, sí. Uno tiene que ser lo que, o sea, lo que cada uno quiere ser, yo creo que... Hay que mandarse. Porque uno, yo, por ejemplo, desde muy chico que, vos sabés, ¿no? Yo soy un chico que, ah, hasta el de la hora, ¿viste? No sabía. ¿En serio? Ah, no, te lo tengo que contar. Lo tenía guardado, estaba en el armario. Ah. Yo quiero saber, en el trabajo y todo eso, ¿hay discriminación o no hay discriminación? Sí, y hoy en día tenemos una ley que nos ampara, que es el cupo laboral trans, pero no se cumplen. Todavía no se rigen las leyes vigentes. No se rigen. No, no, son terribles con eso. Si bien una puede estudiar, ir a la universidad y eso, demás, pero... Pero ya al conseguir el laburo es completamente difícil. Sí, son muy prejuiciosos, sí. Hijos de puta. ¿Escucharon? ¿Y vos a qué te dedicas actualmente para subsistir? Y, bueno, yo... ¡Ay! ¡Ah, subsistir! No, bueno, yo mismo Adela, eh... Gracias a Dios, tengo el apoyo de mi familia también, bueno, sí. De... Y de un viejo. ¡Ah! La que puede, puede. ¿Cuál que va a hacer, la solita casera? ¿Y te gusta trabajar de lo que trabajas? Me encanta, me encanta, me encanta, por eso... Y moldee mi cuerpo, eh... ¿Moldee? Lo moldee, el cirujano me lo moldee para... No, Dios. No, me encanta, sí. Amo, amo ser así. Y trabajar de modelo. Me gusta porque la gente cuando me conoce, ve que soy llamativa y... Muy llamativa. Yo la miré la primera vez y dije... ¡Ah! ¡Quiero esa cintura! ¡Ah! No, y sí, 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 me pasa que... Que los que me conocen y no se dan cuenta, como que les llamo mucho la atención y nada, y cuando se dan cuenta que soy trans, me quieren igual para los trabajos. Es que sí. Y he tenido muchas propuestas, vos sabes cuál, que no las voy a desaprovechar y bueno, nada. Cuando lo pueda contar en estos días, nada. Se van a enterar muy pronto. Está bueno, está bueno. En mi sentido, está bueno ser una chica trans. ¿Por qué? Porque te destacas del resto y no sos una más. Obviamente. Entonces, eso está buenísimo. En esto, igual, vamos a lo... Todas tienen su esencia y su... Su encanto, obvio. Su encanto. Y válvulas sobrepasas a todas. ¡Ah! ¡Ah! Quiero morir. ¿Qué tal? Es mi cabrón. Bueno. Por otro lado, ya que viniste, dijiste, el cirujano me lo dio. Queremos saber, la gente y yo se estábamos preguntando. ¿Cuántas cirugías tenés? Cirugías plásticas con bisturito, anestesia. Tengo la nariz. 45. ¡Ah! No, no. Tengo la nariz. Sí. Y las lolas. A la bonita, muchas bonitas. ¿Tú quieres saber, duele? Sí. La nariz no me dolió nada. Las tetas. Ay, yo me quiero hacer las tetas, boludo. Sí, sí. Ah. Duele mucho. No, duele, pero es un dolor que... Bueno, vení soñando, es como que... Que pase. Cuando yo no perdiera hace muchos años, era chiquitita. Sí, me dolió mucho en su momento, pero es un dolor que después... Te da mucha felicidad. Te mirá, le pepe. Te de hacer como una felicidad. Ay, pará, las tetas, ¿dónde están? Tengo, tengo igual. Tengo, pero son chiquitadas. No, esa es. Te dolió mucho, pero es un dolor re lindo. Soportable. En su momento no, pero bueno. Bueno, bueno, ahora mira cómo está. Después, digamos, está, mi amor. Eso es ya. ¿Sufriste bullying, bullying alguna vez? El hecho de... He sufrido el bullying que sufrimos todas las personas de nuestra condición homosexual, digamos, generalizando. Sí, pero no al extremo de querer matarme, o sea, como todo, viste, arriba, te dedica. Sí, 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 pero no un acoso así mal, no, ni que me hayan golpeado, nada. Gracias a Dios. Pero porque yo fui desde chiquita, entonces cuando empecé la secundaria, yo ya me había como una mujer y no. Pero vos tenés un carácter fuerte igual, por lo que me contás. Sí, sí, yo me he hecho respetar en su momento. De hacer respetar. Sí, sí, sí. Me contaste que una vez estabas caminando por Rosario, por tu ciudad, y te gritaban en un auto, ¿y qué hiciste? Ah, con Liz. Esperá. Le mandamos un beso a Liz. Ay, me llamamos la mía. Sí, con Liz. Y me gritaron algo y nos gusta agarrar el semáforo para que el semáforo es rojo y nosotras encima de ahí la apoyamos toda la puerta. Bueno, mirá de quién te burlaste y con quién te metes. Mirá de quién te burlaste, mi amor. ¿Con nosotras, no? No. Dijo Liz y Ceci. ¿La apoyaste toda la puerta? Sí, la apoyaste toda la puerta, sí. Sí. ¿Virió algo? No, no, fue toda la puerta. Ay, no, lo hubiese hecho con Rafinha, ¿viste? Pero allá en Rosario está la costanera. Claro, sí, 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 conozco. ¿Y ahí? Ahí fue todo el show. Dios, está. Ahí empezó, sí, ahí. Al estilo. Y nada, me imagino que se quedaron quietitos. No, las semanas podían ni salir aterrados y éramos dos, así que no. No me lo imagino, ahí está. ¿A quién es decir la concha de tu madre? ¿A quién la quitaste? ¡Ah! ¡Bájate! Pero, ¿y camino sola? ¡En el cagón! ¡Pero bueno! Por otro lado, dejé unas preguntitas en mi Instagram para que le hagamos a Ceci. Y Ceci preguntan, ¿posición sexual favorita tuya? No sé, o sea, yo creo que mientras que la pase bien, me gustan todas las posiciones. ¿Escucharon? ¡Ay, qué puta! ¡Te gusta todo! ¡Vos no hay nada! Para mí es Kamasutra. Me tiraba arriba del placar o todo el show. O sea, el chabón se pone en la venida y vos te tiras de ese tío. ¡Ay! ¡Pam! ¿Qué es lo más turbio que te pasó teniendo relaciones sexuales con un chabón? Que te haya pedido que te haya... No, no, para mí es gusturio, bueno. Fue que es más rana y lo pedí, tenía cortinas de pelo. ¡Y me la sacó! Eso fue de más muy tío. Era como una peladita. O sea, yo con la carrera de capa que tenía... ¡Ay, no, qué feo, horrible! No, sí, horrible. Eso fue el turno, pero después otra cosa... Hablando en serio algo zarpado, ¿no? ¿Puedo contar la mía? Sí. Está teniendo relaciones sexuales con, en su momento, mi algo. Estaba un shot, bueno, teniendo y en el momento, el chico... O sea, ¡ay, cómo lo cuento, boludo! No sé, ¿lo cagaste? ¡Ah! Él se cagó. ¡Ay, no, qué asco! Pero, o sea, yo no le estaba agachando, él me estaba agachando y se cagó. ¿De la fuerza? ¡Ay, no! ¡Mmm, qué horror! Un olor a cada cabía. ¡Qué puta de mierda! Literal. La última dice, ¿qué es lo que más te atrae de un hombre? Bueno, un poco sarcástica voy a hacer. A ver. Me atrae mucho la billetera y los realitos que me hacen. ¡Ay, me encanta! ¡Qué nazi! No, me gusta lo que más... No, no tengo algo que me atraiga de un hombre. Su simpatía es una onda y eso, pero... ¿Qué tal a reír? Sí, su simpatía es una onda y el respeto que tenga principalmente. Obvio, nosotros merecemos el respeto, así que... ¿El respeto si no te agarra y te agarra el auto? Sí, no, olvídate. Rompo parabrisas, todo. Ah, rompe, rompe dicotas. ¡Ah, qué deseo! Bueno, gente, espero que les haya gustado este video. No se olviden de seguir a Cecilia, que tiene su Instagram, que lo va a decir ahora. Cecilia es un hijo. No se olviden de seguirla. Y si les gustó el video, denle me gusta. Comenten acá quién quiere que invite. Suscribanse a mi canal y activan la campanita. O si quieren que devuelva yo. Va a volver. Yo sé que vas a volver. La gente va a pedir que devuelvas. Dale. Así que nada, gracias a todos y a todas por mirar este video. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Son unas pobres gordas vagas. Chao, veas. Besos a su marido.